Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo la review de este portátil, el Medion X15805. Un portátil gaming con unas prestaciones muy top y además de ello en un formato bastante fino y con acabados muy premium. Antes de comenzar con el vídeo quiero dar las gracias a Medion por habermelo enviado y habermelo dejado durante prácticamente un mes para poder probarlo a fondo y ver qué me parece este equipo. Una vez dicho esto, vamos con el vídeo. En este caso el apartado del unboxing nos lo vamos a saltar porque no hay nada a destacar, simplemente tenemos la caja, viene muy bien protegido, bien embalado, como cualquier otro portátil, por lo cual me lo salto. Creo que este portátil tiene bastantes otras cosas de las que se pueden hablar y que está muy bien y por eso me salto esto para no hacer el vídeo demasiado largo. Vamos a comenzar en primer lugar hablando de su apartado físico. Ya estáis viendo que tiene una estética muy gaming y tenemos varias cosas a destacar. En primer lugar, referente a sus medidas, contamos con un tamaño de 35,9 x 24,2 x 1,9 cm. Casi 2 cm de alto chicos, es prácticamente poco más que una moneda de un euro, para que os hagáis una idea. Y de hecho lo que es el cuerpo del PC es justo una moneda de un euro y lo que sobraría es la pantalla. Pero ya os digo que es un equipo bastante fino. Referente a materiales, lo que más me ha llamado la atención es su carcasa. Está hecha de aluminio de color negro. ¿Esto qué es lo que nos va a dar? Pues nos va a dar una sensación de que tenemos algo muy premium entre manos. Y esto pues siempre agrada y siempre es de agradecer. Por la parte de abajo, la tapita que tiene sí que es como de plástico, pero la verdad es que está bastante guay. Luego veremos su parte de abajo, tema de refrigeración y demás. Lo último a destacar es tanto su teclado como su trackpad. En el apartado del teclado contamos con un teclado mecánico, tiene sus switches tal y como estaréis viendo. Es un teclado lineal, es decir, no hace clic y demás. Es un teclado de tamaño completo y de distribución española. Este teclado por supuesto cuenta con retroiluminación RGB, la cual podremos configurar desde su software simplemente con un par de clics. Tenemos distintos modos, lo típico, ciclo de colores, respiración, arcoiris, que vaya con la música. Bueno, tenemos un montón de opciones que, como en cualquier otro software, están bastante guay. Y la verdad es que el software funciona muy bien. Además de este teclado, también tendremos iluminación en una barrita en la parte de abajo. Esto es algo que me ha gustado mucho, he visto ya en otros portátiles y me llama bastante la atención. Lo que sí que no me termina de cuadrar es el tema del trackpad. Os explico por qué. Si os dais cuenta, el trackpad no está centrado con la luz, sino que está como un poquito hacia un lado, por lo cual el trackpad no se te queda en el medio realmente, sino que lo tienes como a un lado. Y en términos de diseño no me ha terminado de convencer. Lo que yo considero que hubiera estado mejor es que hubieran puesto un trackpad más grande y así lo hubieran dejado mucho más bonito y más funcional. Además, algo que me llama la atención y me gusta bastante es que tiene como el loguito este de Medium Eraser en el centro, que le da un toque. Visto esto, vamos a pasar a su parte de abajo y a la refrigeración, ya que estamos en el apartado físico. Luego os cuento qué especificaciones tiene y tema de temperaturas y demás. La gran mayoría está agujereada, digamos, para que pueda entrar y salir aire. Esto es algo que me gusta, está genial. Y decidí abrirlo para ver cómo era por dentro el sistema de refrigeración y demás. Simplemente son 18 tornillitos que tendremos que sacar con el destornillador. En este caso, si queremos subirle de RAM, cambiar el disco, lo que sea, no tenemos una tapita en cada zona, sino que hay que quitar todo, pero es hiper fácil. No necesitas nada. Quitas los 18 tornillos, tiras para arriba y eso sale. Ya está. Como veis, el sistema de refrigeración que tiene está bastante, bastante guay. Contamos, por supuesto, con heatpipes de cobre. Contamos con nada más y nada menos que dos ventiladores, uno a cada lado, que se van a encargar de refrigerar tanto la CPU como la GPU, que os adelanto que son bastante potentes, de este equipo. Algo también a destacar y que me ha llamado la atención es que en el SSD principal, que es un M.2 NVMe, nos trae, como la carcasita que le quitamos, trae un thermal pad para poder disiparlo mejor. Esto es un detalle que me ha llamado la atención y me ha gustado. Visto ya un poco cómo es por dentro, cómo es su sistema de refrigeración, que lo estaréis viendo en imágenes y demás, vamos a hablar un poco de sus especificaciones técnicas. Referente a CPU, contamos con un i7-8750H. Como ya sabéis todos, es un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, el cual funciona a una frecuencia base de 2.2 y a una turbo de 4.1 GHz. Ya tenemos CPUs de la novena, pero bueno, no me parece una mala elección, puesto que funciona bastante, bastante bien. Lo veremos en los benchmarks. Referente a RAM, 16 GB DDR4 a 2666 MHz. Memorias de Samsung, por cierto, que la verdad es que están genial. Referente a almacenamiento, contamos con este M.2 NVMe del que hemos hablado, el cual tiene 512 GB y además de ello, contamos con un disco duro convencional de 1 TB para poder almacenar todos nuestros datos y demás. Visto el apartado de las especificaciones, vamos a pasar a otro que también me parece muy importante y que es el tema de las conexiones. Este equipo viene muy bien preparado, tiene conexiones tanto en los laterales como en la parte de atrás. Os voy comentando. Contamos con un USB 3.1 tipo C, dos USB 3.1 tipo A, un USB 2.1 tipo A también, dos mini display ports, un HDMI 2.0, un RJ45 para poder conectarnos a internet, por supuesto, un bloqueo Kensington y un lector de tarjetas. Además de ello, contamos con los típicos jacks de entrada y de salida para auriculares y micrófono y el conector de la corriente. Por supuesto que este portátil está preparadísimo para la VR y por eso nos trae tantas conexiones, para que podamos conectar un montón de cosas, ya sean pantalla, sean unas gafas VR o lo que queramos. Creo que en este caso nadie se puede quejar de conexiones porque tenemos prácticamente de todo. No nos va a faltar de nada y algo que me ha parecido un gran detalle es que tenga lector de tarjetas. Para la gente que hace vídeos y demás como yo, eso es fundamental. Visto el apartado de las conexiones, vamos a hablar de algo más que me llama muchísimo la atención y que es la pantalla de este equipo. Como estaréis viendo o habréis estado viendo a lo largo del vídeo, se ve espectacular. Además de ello, es una pantalla con los bordes muy finitos, a excepción de la parte de abajo, que es algo que ya hemos visto en otros portátiles del mercado. Es una pantalla 1080p. En este caso, Medium no ha querido ir al 4K, pero lo que sí que nos ha dado es una pantalla 1080p de 144 Hz. Por supuesto, se me ha olvidado en el tema de las especificaciones, comentaros la gráfica. Me acabo de dar cuenta, ¿qué gráfica va a mover estos 144 Hz? Una RTX 2070 Max-Q Design. Como sabéis, son tarjetas gráficas un poquito recortadas para consumir menos y la verdad que también se calientan menos, lo cual está genial porque en un equipo tan fino, por muy bueno que sea el sistema de disipación, sigue siendo un equipo así. No es lo mismo que un equipo de sobremesa. Referente a esta pantalla, comentaros que es un panel IPS y que tiene unos ángulos de visión realmente buenos. Lo puedes tener prácticamente ya que no ves la imagen, pero los colores siguen siendo prácticamente los mismos. Esto es algo que es de esperar de este tipo de panel, pero me parece genial que se pueda incluir con unos bordes tan finos, con 144 Hz y además con unos colores tan buenos. Antes de terminar de hablar de la pantalla, aparte de lo que ya estáis viendo aquí, que se ve espectacular y los colores son buenísimos, os voy a dejar una pequeña prueba tanto de vídeo como de sonido para que podáis valorarlo vosotros mismos. ¡Gracias! 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 Una vez vistas estas pruebas, vamos a pasar a hablar un poquito de lo que tenemos encima de la pantalla. Contamos con una webcam y micrófonos incorporados. En este caso sí que se quedan dentro de la media de calidad. El micrófono me chirría un poquito, pero la webcam me parece que con buena luz se ve bastante, bastante bien. Os dejo una prueba para que lo podáis ver por vosotros mismos. Bueno chicos, pues esto es tanto de calidad de audio como de vídeo que arroja la webcam y el micrófono de este portátil de Medium. La verdad es que no está mal, no está mal, se puede mejorar lógicamente, yo no haría streaming con esto, pero para tema de Skype y demás, Discord, suficiente. Muy bien SK, ya nos has hablado del apartado físico, de qué conexiones tiene, de sus especificaciones, ya nos has contado un poco prácticamente todo de este portátil. Ahora queremos saber, ¿funciona bien en juegos? ¿Cuánto se calienta? ¿Puedo hacer streaming con él? Muy bien, vamos a verlo. En primer lugar, si funciona bien en juegos, lo he probado con Control, 1080p, gráficos altos, 3 de 5 opciones del RTX activadas, y la verdad es que me estaba dando aproximadamente unos 60 fotogramas por segundo. Era lo esperado de este tipo de gráfica, lógicamente si quitas el RTX, pues eso sube un montón. Referente a temperaturas, entre los 80 y 90 grados, tanto CPU como GPU ya lo estaréis viendo, y la verdad es que mueve el juego francamente bien. Ni qué decir tiene, que también vale para editar, esto lo podemos ver, por ejemplo, tirándole Cinebench, nos da unos buenos scores, tanto en multinúcleo como en mononúcleo, y a su vez, para rematar el apartado de las pruebas, le he pasado 3DMark Fire Strike y 3DMark Time Spy. Además de ello, como siempre, por supuesto, le he pasado Heaven Benchmark, ya estaréis viendo los resultados de las pruebas en pantalla mientras que estoy hablando, y he de decir que estamos ante un equipo que cumple con creces en todos los apartados. Podemos decir que estamos ante un todoterreno. Tenemos un diseño agresivo, pero a su vez elegante, tenemos unos buenos materiales, unas buenas especificaciones, y podremos tanto trabajar como jugar con él. Por último, comentaros referente a mi experiencia personal, que lo que más me ha costado ha sido adaptarme al teclado mecánico. Se me ha hecho muy raro, pese a ser un teclado lineal, es parecido a un Serry Red, pero las teclitas son como muy finas, es todo como muy poco pesado, necesita muy poco peso para activarse, y lo cierto es que a mí se me ha hecho un poco raro, pero en líneas generales el equipo me ha encantado. Ahora, como siempre, pasamos al apartado final. Cosas buenas, cosas malas, y cosas a tener en cuenta. Apartado de las cosas buenas, sus especificaciones, sobre todo su tarjeta gráfica, por supuesto, la pantalla de 144 Hz IPS, y además de ello, he de decir que la facilidad de uso de su software para poder cambiar colores, cambiarlo al modo gaming o al modo normal, que de hecho trae un botón en la carcasa para poder hacer esto, y la verdad es que bastante sencillo, y ya nos viene todo instalado. Apartado de las cosas malas, lo que he comentado, el trackpad me hubiera gustado que sea un poquito más grande, que estuviese más centrado, y además de ello, que el teclado tuviese un poquito más de presión para poder activarse, porque ya os digo que me parece que con el peso de una pluma, ya se ha tocado la tecla. Y creo que con esto, básicamente, acabamos el apartado de las cosas malas. Si os dais cuenta, no he hablado de batería, porque es un portátil gaming, te vas a poner a jugar y no hay ninguna batería que aguante 3 horas jugando al control. Esto os lo adelanto ya. En el apartado de las cosas a tener en cuenta, por supuesto, la distribución de su teclado en español, el tamaño del portátil, que es 15 pulgadas, para mí, para disfrutar a tope de los juegos, mejor conectarle un monitor externo, y referente al precio, poquita cosa sé, porque realmente todavía no se está vendiendo. Lógicamente, este es el factor más importante para saber si este portátil es una opción o no es una opción, porque si cuesta 3.000 euros, no va a serlo. Pero si cuesta mil y pico, pues probablemente sea una muy buena opción para poder jugar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.